Franco, ¿cómo es una noche trabajar así, teniendo en cuenta que hay que estar muy atentos? Sí, hoy hay que trabajar con mucha precaución. Estamos esperando el arribo del viento sonda. Esperamos que la gente sea prudente, no empiece con las quemas controladas que después terminan siendo descontroladas y poniéndonos en riesgo a nosotros y a ellos mismos. Bueno, ¿qué podemos mostrar también del equipamiento? Porque ustedes han estado trabajando mucho y sobre todo hay que recordar que se les quemó hasta una camioneta hace unos días. Sí, sí, estos últimos 15 días, digamos, hemos tenido varias situaciones y sí, lamentablemente sufrimos la pérdida de una de nuestras movilidades livianas. Así que, bueno, tenemos todas las señales en estos días para ser precavidos. Nos han informado que tenemos todos los datos que va a ser complicado, así que por favor tomar los recaudos que se han venido transmitiendo todos estos días. No generar ningún tipo de fuego que pueda esto alterar, sobre todo la situación, teniendo en cuenta que el viento puede ser muy fuerte. Sí, sí, tenemos, como le decía, tenemos todas las señales. Así que le pedimos por favor a la gente que sea precavida, que por favor no prendan ningún tipo de fuego para que no se nos complique. Bueno, y queríamos mostrar, bueno, ahí se están por ir ya los bomberos. Ustedes pueden observar que es el mismo traje que se usa siempre o tienen alguno en especial para este tipo de ocasiones. No, este, como te decía anteriormente, este es un equipo forestal, es un equipo más liviano y después para incendio estructural tenemos un equipo estructural con mayor protección. Ustedes pueden observar también en casa que ya está listo también este camión, este por cualquier otra urgencia que pueda suceder, y ahora ya se fue el camión, lo podemos mostrar, Luisito, que ya se fue el camión. Exactamente, ya salió la unidad. Lamentablemente hoy estamos contando con camiones pesados. Nuestra unidad liviana que se quemó y contamos con otro vehículo liviano que también, lamentablemente, con tantas intervenciones que hemos tenido estos últimos dos meses, está rota. Bueno, y por otro lado, se hace difícil a veces trabajar en estas condiciones teniendo en cuenta el viento y todo lo que significa para ustedes también exponerse a este tipo de situaciones. Sí, seguramente. Bueno, nosotros la vocación la tienen los muchachos, son todos voluntarios, pero bueno, como les decía recién, acá se pone en riesgo el material y la vida humana, ¿no es cierto? Por eso le pedimos a la gente que sea consciente. Tal cual, Sofía, tal cual. Y que nos ayude, que nos ayude a la precaución, digamos, ¿no es cierto? Claro, totalmente. Ahí entonces le queríamos contar y tener en cuenta las recomendaciones y sobre todo la tarea que tienen tan noble los bomberos voluntarios, porque lo hacen de forma voluntaria, como dice la palabra. ¿El camión se está yendo por alguna situación o va a prestar ayuda? No, no, estamos haciendo recombra.